¿Quieres entender algo, por favor? Listo. ¿Pero pensar que eres una malcriada? ¿Sí? Ahora. ¿Desde el inicio, por favor? ¡Pasa, gotita, amiga! ¡Muestra lista de cinco meses! ¡No es correcta! ¿Pero pensar que eres una malcriada? Ahora. Estás aquí porque te movió el tapete de un humano, el príncipe ese. Y no te culpo. ¡Qué misterio, linda! ¡Muestra oportunidad! La solución a tu propia síntoma. Para obtener lo que quieres, deberás recoger tu vagina. ¡Ah! ¿Qué sabría, señor? Lo que quieres, la de Virgen Mía, es lo hago. Para el sopito, para ayudar a que seas muy ancho, como el tuyo. Solo trigo, sin tener con quien formicar. De tu amiguito que solía ser un perro. Me arreglaban al desierto, puta soy Pero ahora en temprano, en la china ya cerré Que viernes de que has pedido ya estoy Siempre Por fortuna conozco algo de sexo A través de que yo siempre soy feliz Y en cada uno de ellos no uso el jabón Y el potente se nos sufre en elección Pobre, pobre con desgracia Que sufre en mi precocidad Este quiere ser de acuerdo, este está sin conquistar Quien es alberto, yo lo he visto Pobre, pobre con emergencia Tan tristes, tan solas Vienen subiendo a mi caldera, masturbándose a sí misma Quien es alberto, no es el día Y el sexo oral no me han dado Y pudo que se te pase el cócter Todo se ha quejado Es que el sexo me han llamado Estas pobres perras del desgracia Este es un trato Al encorte le comporta que te afectará la vagina por tres días En la mañana, tres días Pero atención que esto es importante Hay veces que el sol en tercer día Que el ángel lo grande y el príncipe se acueste contigo Este es el espíritu que tenga el sexo Y no senso cualquiera Si no es sexo, sí es un salvaje Y de todas partes de la noticia del placer Ella seguirá teniendo la vecina de cara Para el siguiente Se te restanADUEN ¡Venga! ¿Acertás querida? Y no flexo wearing a 거죠 No flexo estáridero Y además hay otro pequeño de carne. No hemos hablado de cómo vas a chuparle. No se puede recibir ciudadana de carne. No es mucho lo que pido. Solo es una pina cara. Lo que quiero es... tu lengua. ¿Pulengua? Exacto. No más orales ni hablar. Exacto. ¿Pero primero? ¿Cómo? ¡Eso no importa! ¡Tenés muy bien! No olvides que tan solo tu vagina hace suficiente. ¡Ja! Los hombres no te gustan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas que te cojan a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando. Al menos que los pienses tu amistad. Admirada no te das. Y sorreando siempre estás. Sujeta bien tu queso y te vendrás. ¡Oigan! Pobre puta y desgracia. ¡Ya! Pienes callando. No me queda mucho tiempo. Más turbación estaré solamente. Es tu lengua. Pobre puta y desgracia. ¿Qué haré por ti? Si tú quieres tu lombriz. Entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir. No dures más. Y chupa ya. Qué sencillo fue que les vies. Muy pronto sacaré. A esta voz. Ven. 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 La de aquel. Paz y desgracia. Yo comienzo a convocar. Echizos de hielo. Echizos de hielo. En tu orgasmo. Y dicen. ¡Fregúndenme a mí! Dime ya. ¡Más turbación! ¡Más turbación! ¡Más turbación! ¡Más turbaciones! ¡Más barajos! ... ¡¿XLontaremos! ¡Más turbación! Ahora, masih tan roto. ¡Másparunas! Rasa hasta más ab哨. ¡Más presupuesto! No vamos preparar! ¡Más saltar! ¡Más pirada! ¡Gracias!